Somos Belagato 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 Que algo está faltándome, o quizás sobrándome, no sé Pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene Y eso me entretiene Quizás esa es tu meta, la de conocer Y abrazar, verdadera fuerza A veces de dolor, me enseñan Lejos y tan cerca, oh, oh Marea la ilusión, oh, oh Quizás tu meta, quizás alcanzar tu meta Quizás, 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 quizás Quizás tu meta, no salgas tu meta Quizás tu meta, que más Si ganas tu meta, quizás tu meta Quizás tu meta, quizás tu meta Escuchá Pelagatos y Radio las 24 horas Escuchanos en tu celular Bajate nuestra aplicación para Android desde Google Store Buscanos, Pelagatos, sonido positivo Continuamos en Somos Pelagatos ¿Qué temazo tu meta? Me encantó, impecable Y el video es una belleza Una delicia Ahí al estilo dancing Al estilo dancing, como traen estas remeras Bueno, yo camisa Camisani, vos Tienda Chamán, nos está vistiendo Tiendachaman.com.ar Podés entrar y ver la linda ropa que tienen Y comprar directamente, son baratas Y son muy, muy, muy lindas, negro Arroba Tienda Chamán, Tienda Chamán.com.ar Para ustedes Remeritas con onda Con toda, eh Yo les quiero contar de algo que va a estar pasando El sábado 14 y domingo 15 de septiembre en La Rural Va a estar el sonido positivo de Pelagatos y Radio Transmitiendo en vivo desde Muestra Música Más grande, más música, más stands, más de todo va a haber ¿Qué es Muestra Música? Es un festival gigante que se hace en La Rural Esta es la tercera edición Y vamos a estar ahí transmitiendo en vivo Dando talleres Nos tenés que buscar en el espacio Workshow de Exosound Oh, qué bueno Aguante Vamos, vamos con esa ¿Dónde es, negro? En La Rural Ahí, en Plaza Italia Me gusta, me voy a convertir en vaquita Bien, vaquillona Qué rico que estás Algo que está muy rico Y va a ser presente acá en el Centro Cultural San Isidro El 13 de septiembre Sí, el viernes Van a ser los cafres Y por eso les traemos El Ángel También grabado acá en el Centro Cultural En una de sus visitas anteriores Y quédense atentos y disfrútenlo Muy mal, lo aplaudió después que los demás Otra Viste que feo que es este Que ya solo sentís un pelotón Un grosso, un grosso La próxima entrada es gratis Tiene una En la sombra de tus sueños Un ángel te vino a cuidar No te decía nada No era mucho de hablar Un ángel te va a cuidar No te decía nada No me hagas un pelotón No te decía nada No me hagas un pelotón En la zona de tus sueños, un ángel te vino a cuidar No te decía nada, no era mucho de hablar Yo pensé que era mi misión, calentar el vino de tu amor Conciente es el valor y el camino y quedé yo Cosechando frases de ficción y perdiendo imagen de vos En la sombra de tus sueños, un ángel te vino a cuidar No te decía nada, no era mucho de hablar Siembro semillas en los pasos, te busco una flor por si te bajo De tu dolor y renacer y aunque te fui, me quedé Hoy imagino respeto y sé que tu ángel es otro Lo que en el presente me quedo seré luz, si miras a mis ojos Si ya despertaste, es más simple que un maté Saber que es un vida, sentirse en la vida Ver la sombra que aclaró de que un ángel va viviendo en vos En la sombra de tus sueños, un ángel te vino a cuidar No te decía nada, no era mucho Guay, oh, weee Poner aplausos a Willy Rangón y trompeta Escuchanos en tu celular, es fácil Te bajás nuestra aplicación para Android desde Google Store Y listo, Pelagatos, sonido positivo Qué bien, sí, nosotros también nos puedes escuchar por nuestra app La bajás gratis para Android y escuchás el sonido positivo 24-7 Y además vas a poder escuchar en vivo el show de los cafres Que van a estar tocando aquí en el Centro Cultural el viernes 13 de septiembre Y por eso lo estamos festejando viendo videos de ellos en vivo Valga la redundancia aquí en el Centro Cultural San Isidro Donde está empoderado el ExoSoun Studio Atentis, porque se viene Quedan pocas entradas Y qué tenemos para ver, Pablito Y, viste, ya la rompieron en 2018 La rompieron en 2017 La tienen que romper en 2019 Esto es así, aunque los números no sean correlativos Ellos la siguen rompiendo, sea el año que sea Así que vamos a ver un registro de esa época Perdón, los cafres haciendo este temazo Perdón, no es algo mágico y trágico Perdón, es algo práctico y didáctico Perdón, para tu hija, tu familia y un perdón Perdón, oh, 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 oh Darme el instante de sembrar de mi fruta ideal Darle a tu sed y miser un momento de hablar Cada minuto que digo Hago el presente en cambio Y te digo Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Perdón, no es algo mágico y trágico Perdón, para la vida en esta tierra Perdón, para la naturaleza Necesitamos agradecer al destino Por las simples hojas de camino Que todos los días es un principio Y yo Y yo Te necesito Te necesito Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente San Isidro Y 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 a ti, que es seguir, entonces te va a llegar toda la información que tenemos acá para vos por ejemplo, la lista de temas de este programa, de los programas anteriores y de los programas venideros ¿están todas las listas de temas? están todas, todas las listas de temas así que ya saben youtube.com barra FM Pelagatos y si tenés un microemprendimiento y querés apoyar o sos el dueño de Coca-Cola llámanos, info arroba pelagatos.com.ar nos vemos la próxima nos vemos la próxima hey gato dale que empieza el programa